Nos vamos a la Perla del Valle, la ciudad de Villa Regina, el anfiteatro municipal, donde año tras año se realiza el Fogón Estudiantil. En este informe especial de Juanjo García conocemos todos los detalles y cómo fue cambiando año tras año. Los invitamos a vivir el Fogón 2017. El Fogón surge en el Colegio Industrial allá por el año 77, 78. Era algo interno del colegio. Se fue agrandando hasta que, bueno, se vio la posibilidad de hacerlo acá en el anfiteatro y es que hasta el día de hoy se hace acá. Antes tenían un formato. Los chicos, lo recaudado, lo utilizaban para los viajes de estudio. Y después en el año 91, que es cuando viene Jorge Crisafulli, se logra este cambio de que todo lo recaudado vaya a una institución de bien público. La primera institución a la cual se donó fue el hospital. Recuerdo que fue una máquina de rayos X para odontología. ¿Cuál fue siempre el gran atractivo del Fogón? El gran atractivo siempre fue la presentación. El primero que yo estuve, en el año 91, prácticamente no había nada. Pero después con el correr del tiempo se fueron haciendo cosas muy, muy lindas. Recuerdo haber hecho una bola que bajó del Indio, los aviones, cráteres con fuego de 5 metros y un montón de cosas. Nos autoconvocamos los papás, después de la decisión del colegio de no organizar este año el Fogón, por una cuestión de seguridad. Y bueno, ante la situación de que los chicos estaban todos bajoneados, nos empezamos a llamar entre nosotros. Y la primera reunión que hicimos, la primera fue ya fantástica, porque éramos casi 90 padres en un solo salón, tratando de tomar decisiones. Y ahí arrancó todo, de a poco. La verdad que es un grupo de padres hermoso. Hicimos comisiones de trabajo, vestuario, espectáculo, publicidad y también la parte de seguridad. La verdad que esta situación a nosotros nos dio muchas fuerzas para poder organizar ahora lo que es el Fogón 2017. Y nosotros también queremos ser el ejemplo para los chicos que vienen, los próximos organizadores del próximo Fogón. y nada, ser como un empujoncito para ellos y que nos sigan. Nos costó bastante por el hecho de que lo estamos haciendo solo con los padres. Nos costó mucho trabajo hacerlo. Y bueno, por suerte lo pudimos lograr. Y le agradecemos a todos por la ayuda que recibimos. Es solidario todos los años. Y entonces tratamos de ayudar a todas las instituciones de la ciudad. Todo lo que se recaudó va a ser donado a la casita oncológica. Específicamente vamos a comprar un microscopio que se necesita para las operaciones. También vamos a donarle algunos artefactos al hogar municipal de Ancianos La Esperanza. Y lo que juntaron los cursos, que era un concurso solidario, se va a dar a los merenderos y comedores de la zona. Es como una tradición acá y nosotros como que tratamos de integrar a todos los colegios con concursos y todo eso y lo hacemos más que nada para los egresados. Y ya desde hace mucho tiempo que se va haciendo. Y es lindo porque es diferente, es algo diferente que se hace. Esto no se tiene que perder. Algunos inconvenientes hubo este año, pero bueno, con la fuerza que tienen los chicos, esto tiene que continuar, no tiene que caer. Hay que apoyar.